La provincia llama Bienvenidos a QM Agro, el programa agroindustrial de la provincia de Buenos Aires para todo el país. ¿Cómo estás Andrés? ¿Qué tal Manuel? Anteúltimo programa ya de QM Agro, al menos acá en vivo. Llegando al final de esta recta, Andrés, pero bueno, tenemos igual de todos modos, hay muchas novedades en el sector agropecuario, Andrés. Exactamente, muchas novedades de la mano de la política. Tenemos, Manuel, ya asumió el nuevo gobierno de Mauricio Macri y se están empezando a ver definiciones en todos los niveles, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Y justamente a nivel provincial vamos a ver una nota con el flamante Ministro de Asuntos Agrarios, Leonardo Sarkis, que nos va a explicar cuáles son las primeras, los primeros lineamientos que va a tener para el gobierno, para el sector agropecuario. Y en todos los sectores hay cambios, recién hablabas vos, Andrés, un poco de ese tema, pero el sector lechero no es la excepción. También el flamante Ministro de Agricultura, Ricardo Burgeile, está analizando un paquete de medidas para el sector lechero, que bueno, lo vamos a ver más en detalle en el resumen de noticias. Y en cuanto al girasol también, Andrés, hay cuestiones que comentar y novedades. Exactamente. Además del buen ánimo que tienen los productores en el mercado interno con este tema de que se van a quitar las retenciones, de que hay mejores perspectivas, el girasol a nivel internacional también enfrenta un escenario favorable. Vamos a hablar con Carlos Feoli de Asagir y él nos va a explicar un poco en qué consiste todo esto. Y por último les vamos a estar contando las novedades de Agricultura de Precisión con un referente del sector para contarles un poco qué pasa en la tecnología también. Sí, vamos a ver lo que es Tendencias en Agricultura Precisa de la mano de Mario Bragacini, un referente del Intamanfredi. La primera nota del programa es Leonardo Sarkis. Andrés, ¿qué nos va a contar este muchacho? Nos va a contar cuáles van a ser las primeras medidas que va a adoptar para el sector productivo bonaerense. Yo creo que uno tiene que pensar en toda la cadena, en el tema agroindustrial, uno tiene que estar dando caminos de solución desde el productor hasta el último, es la vol de la cadena empresarial. Todos tienen que sentarse en la mesa de diálogo para trabajar y hay cosas que tienen determinados tiempos, hay caminos de solución más fácil dependiendo de los temas, pero la verdad es que cuando uno dialoga, hace planes de acción, lleva adelante las cosas con un tiempo determinado, me parece que no es lo mismo lo que uno puede decir en los primeros 100 días, después el primer año y después todo lo que venga. Hay que ser muy concreto, no se pueden solucionar 14 puntos o 14 temas a la vez, pero sí probablemente 2 o 3 en el inicio y me parece que eso es lo que uno tiene que hacer. Yo directamente, mi idea es dialogar absolutamente con todo el mundo, que ellos nos cuenten cuáles son los problemas que uno ya a priori puede saber, pero qué mejor que la gente en cada zona te cuenta realmente qué es lo que necesita. Bueno, y si a prima fase, digamos, ¿cuáles serían esos top 3 de los problemas que hay que solucionar cuanto antes? Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires son 135 municipios, la provincia es un país, dentro de un país, y si querés todos los municipios que tienen que ver con la agroindustria, que serán 90 básicamente, o todos tienen que ver más o menos con negocios que toquen en la agroindustria, me parece que lo que hay que hacer es, a ver, tenés temas de infraestructura complicados, obviamente uno habla del plan maestro de la cuenca del Salado, que tiene 5 etapas, de las cuales apenas hay 2 a medio terminar, y faltan 3 que ya están licitadas y no se llevaron a cabo, está el tema de la cuenca del río Luján, tenés el tema de los humedales, eso es la parte, solamente lo que es parte hídrica, si queremos solución, tenemos el tema de los caminos rurales y las rutas provinciales, que la verdad, cuando uno mira, no se han hecho las cosas como se deberían hacer, eso depende de infraestructura, o sea, fíjate como ministerios tienen que trabajar juntos, no es un tema de agrarios, agrarios tienen que levantar el tema para que infraestructura y en conjunto se arregle, después tenés el tema de, por ejemplo, el aumento de... La provincia de Buenos Aires tiene forzosamente, rápidamente, que aumentar el tema de la cantidad de cereales sembrados respecto a oleaginosas, nosotros tenemos un desfasaje enorme, tenemos poco cereal sembrado, poco trigo, poco maíz, por las razones que sean, macroeconómicas muchas, decisiones políticas, los productores han dejado de sembrar trigo, maíz, pero necesariamente por el cuidado del suelo tenemos que nosotros rotar, hacer una planificación ordenada, y para eso tenés que poner reglas claras y motivar a que los productores lo hagan. El tema de la fruta y horticultura, el 30% de los cultivos de hortalizas de la Argentina se siembran en Provincia de Buenos Aires, y muchas veces está visto como si fueran producciones marginales, hay que profesionalizar eso, hay que meter inversión, hay que llevar a que la gente tenga trazabilidad, hay que abrir mercados exportadores, hay muchas medidas de la macro que Mauricio Macri, presidente, las va a solucionar muy rápidamente en los primeros tiempos, con lo cual van a impactar muy positivamente para la provincia de Buenos Aires. Le pregunto por último, ingeniero, esta cuestión que Mauricio Macri dijo empiecen a sembrar trigo, ¿a qué se refiere eso? Yo le ayudaría a Mauricio para decir todavía a los que no sembraron maíz, que sigan sembrando maíz, que nos queda un montón de días todavía para poder sembrar, lo que está diciendo es, el 11 de diciembre él va a eliminar los roes o los cupos de exportación, y va a eliminar las retenciones a trigo, maíz, ya lo dijo, 5% de soja, a todas las economías regionales, a carne, leche, etc. Fíjate lo que pasa por ejemplo en el sector lácteo, la leche no tiene retención en sí, pero hay subproductos que tienen, entonces probablemente si un tambero quiere hacer una manteca especial, no puede exportar porque tiene retenciones que le afectan al precio de lo que puede vender, entonces todo ese tipo de cosas son las que se tienen que destrabar, el mundo quiere los alimentos que Argentina produce, nosotros podemos producir alimentos para casi más de 450 o 500 millones de personas, ahora con valor agregado hasta 700. Muy bien, y en lo que respecta con el resumen de noticias, continuando con lo que nos comentaban en la nota, hay cambios en lo que tiene que ver con la parte de lechería y un nuevo equipo porque, como comentábamos Andrés, hay modificaciones en la parte gubernamental, digamos, y hay cambios de perspectiva, no solo de perspectiva, sino también de nombres. Exactamente, porque bueno, en lechería, vamos a empezar al revés, porque vamos a empezar hablando de las medidas que va a proponer el nuevo Ministro de Agricultura, Ricardo Burjail, para el sector, y una de las cosas que estaba dando vueltas en el sector lechero era quién va a ser el subsecretario de lechería a nivel nacional. Ya lo tenemos. Ya está, exclusivo, no, ya está, hay un nombre que está sonando fuerte, que es el ingeniero Alejandro Sammartino, que va a ser el nuevo subsecretario de lechería. ¿Quién es Sammartino? Sammartino es periodista y es director de la revista Infortambo, es toda una sorpresa realmente, porque había otros nombres que sonaban, como era el caso de Jorge Chémez o Rubén Ferrero. Acá lo que apostaron, Manuel, fue al tema de alguien que esté alejado de la política, de toda la parte gremial, o sea, alguien, digamos, que venga, entre comillas, sin contaminar. Así que toda una sorpresa realmente, porque un colega ha nombrado, un periodista va a estar, es ingeniero también, ¿no? Pero al fin y al cabo, un hombre de los medios, va a ser el nuevo subsecretario de lechería. ¿Y cuáles son las medidas que estamos hablando de lechería? El nuevo equipo del Ministerio de Agricultura, que está encabezado por Ricardo Brullaile, está trabajando en un paquete de medidas para el sector lechero. Puntualmente van a ser tres aspectos. El primero relacionado con los tamberos, el segundo vinculado al stock de leche en polvo de las fábricas, y el último va a apuntar a facilitar la exportación. ¿Qué va a incluir este paquete de medidas? Compensaciones a productores lecheros, financiación a empresas y eliminación de robes. Esas van a ser un poco las tres medidas que estaría tratando el Ministerio de Agricultura para impulsar al sector lechero, Manuel. Muy bien, felicitamos al colega que va a estar ocupando ese puesto. Ahora vamos a hablar un poco de lo que refiere a CREA, que lanza su encuesta con algunas novedades y las tenemos para comentarlas. Exactamente, a CREA hace una encuesta entre productores cada tres meses y ¿cuáles fueron los resultados de la última encuesta? Que mejoran las expectativas económicas de los productores. Los productores agropecuarios, según esta encuesta, tienen mejores expectativas para la campaña 2015-16, o sea, la presente, para el final de esta campaña. Si bien un 61% de los encuestados registraron un retroceso económico de este año, el 75% de los encuestados cree que va a mejorar su situación económica, al igual que la del país. Estas nuevas expectativas han generado ajustes en las intención de siembras, como el caso del maíz, que en el caso de los asociados de CREA, registra un incremento de entre el 17 al 22%. En cuanto a ganadería, el 63% de las empresas ganaderas bobinas de carne tiene la intención de aumentar su rodeo, tanto por las expectativas de precio como por las mejoras en las condiciones de exportación. La encuesta se hizo en la primera mitad del mes de noviembre sobre un total de 1.135 asociados CREA. Números, números que ayudan a entender un poco la situación, pero también hay cambios de números en la soja porque hay un fuerte aumento, Andrés. Exactamente, se ha registrado en estos últimos días. O sea, en esta última semana, la soja tocó los 3.000 pesos, las sojas disponibles, estamos hablando, en la zona del puerto de Rosario. Esta semana, la soja en las pizarras locales llegó a cerrar operaciones por 3.000 pesos la tonelada. ¿A qué se debe esta situación? A dos factores. Por un lado, la falta de oferta y la previsión de una devaluación inminente del peso frente al dólar. Con este panorama, las empresas procesadoras locales de soja aumentaron hasta un 15% sus ofertas, apuntando a incrementar sus ventas y mantener activas las plantas de molienda. Las primeras ofertas fueron de 2.800 pesos la tonelada con entrega inmediata en la zona del Gran Rosario y luego se alcanzaron los 3.000 pesos. Esto estaría ubicando la soja en 13 dólares la tonelada. O sea, se está trabajando con una soja a 13 dólares. Y ahora nos metemos en una entrevista con un entrevistado, Andrés, que ya conocemos, que es Carlos Feoli, que ya estuvo en el programa. Exactamente, estuvo la semana pasada hablándonos un poco de cuáles son las expectativas, las buenas expectativas que hay en el Girasol. Y ahora nos va a hablar de las expectativas a nivel internacional, porque Europa del Este, que ha ganado muchos lugares, muchas posiciones en la comercialización de Girasol, está llegando a un techo productivo. Entonces, este viento a favor para Argentina puede significar un mejor posicionamiento en los mercados internacionales. Está ocurriendo desde hace unos años un proceso de reacomodamiento de la producción en Europa del Este, en particular, y muy importante por su magnitud, Rusia y Ucrania, donde después de muchos años de uso de variedades, poca tecnología, o tecnología no la más refinada, problemas de logística y de organización, se pusieron los pantalones, o por lo menos comenzaron a ponerse los pantalones, los ha favorecido el clima, en particular dos campañas atrás, y han comenzado a ser pesos pesados, realmente pesos pesados en la producción de Girasol y en la producción de aceite de Girasol. Ellos son históricos productores de Girasol, pero de baja eficiencia, tanto que se encontraban muy por debajo de los 500 kilos de aceite por hectárea, y ahora están cerca de los mil. Eso equivale a un incremento muy importante, porque además han aumentado mucho la eficiencia productiva, y eso significa que casi toda la superficie sembrada es cosechada, produce y es cosechada. Llegaron a tener problemas tales como no disponer de cosechadoras, que comenzar el invierno, que allá el invierno significa que va a nevar y el hielo va a perpetuarse hasta marzo o abril, y perdían lotes enteros, zonas muy importantes. Rusia es un país que produce mucho y consume mucho porque tiene la cultura. Ucrania produce mucho, tiene muy buenos suelos, tiene mucha superficie disponible, pero no consume tanto, entonces tiene un saldo exportable muy, muy importante. El año 2000, 2001, aparece la producción de las grandes plantaciones de Palma, Malasia e Indonesia, que es también otra magnitud. Estamos hablando de 15, 20 toneladas de aceite por hectárea, cuando todo está bien, e inundaron el mundo, haciendo referencia al crecimiento que tuvo Ucrania, o que ha tenido en general Europa del Este, en menor magnitud, otros países como Hungría, Serbia, han crecido también, se han ordenado. Paradójicamente la Argentina es un gran proveedor de genética para Europa del Este. Y aún así, pareciera que estos países están llegando a su techo, porque han ocupado prácticamente toda la superficie disponible. Si no han llegado al techo o piensan sembrar otros cultivos, van a competir. Con lo cual, casi el único país que tiene la posibilidad de incrementar su producción de girasol es Argentina. Argentina, además, tiene la ventaja de ser un proveedor del hemisferio sur, casi el único de magnitud. Con lo cual, a estar contra estación, ocupa un lugar muy importante en el mercado internacional. Entonces, desde la Asociación Argentina de Girasol, y creo que esta es una sensación compartida, hay mucho optimismo en que, salvadas estas dificultades a las cuales hacíamos referencia, la Argentina tiene, o el girasol argentino, no digamos en el cortísimo plazo, pero sí en el mediano plazo, posibilidades de crecer y ser un importante proveedor de aceite de girasol de calidad en el mundo. Muy bien, clarísimo el testimonio de Carlos Feoli. Ahora nos vamos a meter en la parte de fierros. Vamos a estar hablándoles de una cosechadora de Klaas, Andrés. Exactamente. Hoy nos vamos a la línea Premium de Klaas. Vamos a hablar de la línea Lexion 770-750 de la multinacional alemana Klaas. Estamos diciendo que uno de los rasgos más distinguibles que tienen estas cosechadoras es su exclusivo sistema de trilla AEPC Hybrid System, que combina dos tecnologías, el sistema tangencial de trilla AEPC y la separación del grano restante Roto Plus. Entre sus ventajas, gracias a su separación efectiva del grano restante, alcanza una velocidad de flujo de 10 veces mayor entre los rotores y los cóncavos y de esta manera mantiene bajo los niveles de pérdida de grano, Andrés. La línea Lexion justamente está equipada con motores Perkins de 6 cilindros en línea que aprueban la normativa para gases de escape. Su tanque de combustible más el depósito adicional alcanza los 1.150 litros y registra un bajo consumo por hectárea de combustible. En la parte más de comodidad, digamos más allá de la parte técnica para el operador en la cabina, cuenta con una gran libertad para los movimientos, tiene una muy buena visibilidad y tiene un bajo nivel de ruidos, lo cual es importante para quien opera la máquina, y tiene un respaldo plegable que sirve como mes de desayuno, la hermosa heladera que siempre puede llevar algo fresco ahí y muchas cosas adicionales para guardar algunas cuestiones que se pueden llevar dentro de la cabina. Sí, como buenos alemanes privilegian el orden. Correcto. Exactamente. A la hora del mantenimiento y gracias a su escalera de acceso, se llega fácil a la plataforma del motor. El paquete de radiadores se puede desplegar y el filtro aire puede quitarse sin usar herramientas. Esto que significa que se hace el mantenimiento rápido y sin muchas dificultades. Finalmente, su tolva de granos cuenta con una capacidad de almacenamiento de 13.500 litros y su ancho de trabajo alcanza los 12,27 metros. Gran ancho de labor y buena capacidad de almacenamiento para esta cosechadora lección 770-750 de Clas. Imponente la máquina. Ahora vamos a hablar un poco de las tecnologías. Por eso vamos a hablar con el señor Mario Bragacchini, un referente del sector, que en este caso Andrés nos va a contar sobre las tendencias en agricultura precisa. Exactamente. Ya la agricultura precisa ha dejado de ser un opcional en las maquinarias agrícolas y ha llegado para quedarse. Así lo vemos en sembradoras, en cosechadoras, en tractores, en todo, prácticamente en todos los rubros de maquinaria agrícola. Mario Bragacchini nos va a explicar cuáles son las tendencias en agricultura precisa. Los componentes de agricultura precisa, Manuel, ya llegaron para quedarse, no solo un opcional como eran hace algunos años, lo podemos ver en cosechadoras, en tractores, en sembradoras, en prácticamente todos los rubros de lo que es la maquinaria agrícola. Así que, bueno, Mario Bragacchini nos va a explicar cuáles son las principales tendencias en agricultura precisa y hacia dónde van justamente estos componentes. La agricultura de precisión es un avance espectacular que están en todas las máquinas, el automatismo, están en las pulverizadoras, los autoguías están en todos los tractores, en todas las cosechadoras, en todas las pulverizadoras autopropulsadas. Hoy una máquina, hablar de una cosechadora que vale 400 mil dólares, hablar de una pulverizadora que vale 300 mil dólares, o tractores de alta gama que valen 150 mil dólares, no se justifica no invertir 15, 20 mil dólares en una autoguía. Y bueno, y estos autoguías modernos con sistema de monitores de multifunción le dan la particularidad de que el mismo monitor le sirve para distintas máquinas y cambiándole algunos sensores y cambiándole algunos actuadores, el mismo monitor que es a su vez autoguía, se intercambia en diferentes usos. Así que bueno, crecimiento de tamaño, automatismo, y bueno, ¿cuánto falta para que la maquinaria agrícola llegue a la robótica? Nada, porque ya la tenemos. Ahora las máquinas, los nuevos autoguías fabricados aquí en Argentina, ya incorporaron, sabíamos bien que el autoguía hasta hace poco llegaba a la punta en una cabecera y tenía que mover el volante, se desactivaba y el operador guiando una barra de luz se volvía a entrar en la pasada sucesiva. Bueno, todo eso hoy lo hace automático. Entonces, él llega hasta una zona marcada que define la cabecera, puede llegar a levantar la máquina si tiene un sistema hidráulico inteligente con electrónico, puede llevar a levantar la máquina, pero fundamentalmente lo que hace gira automáticamente y vuelve a entrar sin intervención del operario. O sea que el operario va para controlar arriba del tractor, arriba de la cosechadora, arriba de la pulverizadora, pero el movimiento de conducción, inclusive cuando tiene que girar en las cabeceras, lo hace en forma automática todo el equipamiento. Así que bueno, creo que por ahí pasa la cosa y bueno, toda esta electrónica está conectada con una nube web que puede procesar una cantidad de datos que antes no lo hacía con unos software especial y computadoras especiales y bueno, y estar tomando decisiones agronómicas en función de la cantidad de datos que está manejando en tiempo real y darle alguna orden a la sembradora, a la fertilizadora, a la pulverizadora en tiempo real para que defina la aplicación de un insumo con propiedades y análisis de datos que muy difícilmente lo puede hacer un ingeniero agrónomo con conocimiento básico. Entonces, hay que estar especializado y bueno, es como tener 20 especialistas de diferentes áreas y temáticas que estén pensando en un instante en un lugar qué poner en ese lugar. ¿Cuántas semillas vamos a poner? ¿Cuántos fertilizantes vamos a poner? Bueno, eso está conectado. Posicionamiento, envía la señal de algún sensor, toma definiciones de datos que tiene cargado como ser un mapa de rendimiento anterior, un mapa de suelo anterior, una imagen satelitar anterior, procesa toda esa información y instantáneamente le da la orden para que modifique el funcionamiento o la dosificación haciéndolo más preciso en ese lugar. Un manejo por ambiente en tiempo real con decisiones de procesos que antes eran impensables que se iban a lograr. Muy bien, Andrés, estamos llegando al final de este programa y también en la recta final de los últimos programas del año, Andrés. Exactamente, el sábado que viene vamos a tener, Manuel, ya el último programa del año grabado. Bueno, acá están haciendo algunas señas detrás de cámara, pero bueno. Están muy contentos. Están contentos. El equipo técnico está muy contento. No sé por qué, sinceramente. No, festejando, imagínate. Ah, está bien. Festejando, algunos no, otros sí. Bueno, y decíamos, vamos a tener un programa, el último programa del sábado que viene va a ser con una síntesis de todo lo mejor que pudimos ver en QM Agro durante este 2015, Manuel. Muy bien, así que los esperamos la semana que viene, el sábado a las 9 de la mañana, como todos los sábados y vamos a tener las últimas novedades del año, como decía Andrés, lo más importante que ha pasado aquí en QM Agro por la pantalla de QM Noticias. Y nos despedimos con Soda Estéreo, Primavera Cero. ¡Soda Estéreo! 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 CC por Antarctica Films Argentina